La primera persona que nació gracias al método de fertilización in vitro, Luisa Brown, cumple 40 años de edad este 25 de julio. Una muestra en el Museo de Ciencias fue inaugurada por Brown, quien reconoció a los pioneros ingleses, el ginecólogo Patrick Steptoe, el fisiólogo Robert Edwards y la enfermera Jean Purdy. La técnica ha permitido el nacimiento de más de 6 millones de personas en el mundo. Brown señala que vive una vida normal y es madre de dos hijos que fueron concebidos de manera natural. El Museo de Ciencias presenta tres vitrinas que recuerdan la expectativa mundial de la bebé de Proveta, que fue noticia de primera plana. La muestra incluye el recipiente de vidrio que dio vida a Brown y la carta original del Dr. Edwards a la madre de Luisa en la que le confirma que está embarazada. Jean y Leslie Brown recibieron más de 400 tarjetas de felicitación. Sin embargo, también recibieron un tubo de ensayo roto y un panfleto condenando el nuevo método. 282 mujeres se sometieron al tratamiento médico pionero en un rudimentario laboratorio del norte de Inglaterra, de las cuales solo dos pudieron dar a luz, pero su contribución es invaluable. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.